El más grande concierto de Santiago Por fin llegan los más aclamados El poder de la cumbia sureña Fuster Cliver Y su grupo Coralí Y el fenómeno del folclor sureño La auténtica voz del amor Floricielo Y los picaflores del Perú Y para bailar El rico Chacatán Lucecita de Guaribamba La lluvia teme Las chicas super candela Frente A las inconfundibles Chicas caricia Y a bailar toda la noche Con la orquesta Internacionales imparables de Guampello Y los buenazos del Santiago Desde las 6 de la tarde 24 de julio En el mejor local Complejo deportivo Manufactura del centro Cistila Cerveza cristal